Hola chicos bienvenidos a Bluxburg en Roblox y estoy muy emocionado de empezar este juego sinceramente porque siempre he hecho un poquito el kit a estos juegos en Roblox como de ciudades y de crear cosas lo cual no tiene ninguna logica porque a mi mis juegos favoritos son sinceramente esos juegos donde puedes generar con tu dinero trabajando puedes comprar una casa, puedes hacer tal cosa puedes comprarte ropa y me encantan esos juegos porque es como de crecimiento, es como algo asi como como los sims online todos sabemos que los sims online seria increíblemente increíble asi que vamos a empezar con este juego que se llama Welcome to Bluxburg pero vamos a decir solo Bluxburg para cortarlo y vamos a empezar a jugar, podemos generar nuestra primera casa que obviamente no tengo el dinero para... dice que la primera casa la mas simple es gratis lo cual estaria muy 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 bueno en la vida real la siguiente casa vale 75 mil dolares es una casa clasica familiar la siguiente casa es una mansión ya es como que y vale 200 mil dolares lo cual es muchisimo mas del dinero que tenemos ahora tenemos 2500 para empezar vamos a elegir obviamente la casa que es la normal vamos a poner un nombre a la casa le vamos a poner ¿cómo le ponemos a la casa? ¿cómo le ponemos? piña, no, no, no puedo poner piña tampoco acá piña debajo del mar le voy a poner vamos a ponerle tu mamá en tanga vale, tu mamá en tanga vamos con tu mamá en tanga entonces me encantan estos juegos porque sinceramente siento que es como los sims porque los sims es como conseguir tu trabajo y todo eso pero la gracia es que acá ustedes pueden venir a mi casa y verla si es que están en el mismo servidor es como sims online sinceramente ¿puedo comprar dinero? ah no no puedo ah si vengo diariamente a jugar me recompensan me recompensan mi fidelidad con dinero así que no es malo vamos a empezar dice interactuar entrar en modo construir lanzar fiesta o sea eh eh lanzar una no lanzar una fiesta sino que eso es literalmente lo que dicen en inglés pero tener una fiesta básicamente y manejar permisos o sea darle el permiso a alguien para que pueda venir a jugar o sea yo puedo venir con el ene y darle permiso a que viva en mi casa estaría cool vamos a ver que dice este tipo acá que esta stalkeandome dice bienvenido a roblox digo ah a bloxburg eh desde que eres nuevo aquí quería decirte hola ah un gusto en conocerte no hay problema si necesitas algo eh necesitas algo que quieras saber de este lugar ah que puedo hacer aquí dice ah puedes hacer lo que sea puedes explorar tus alrededores puedes ganar dinero puedes comprar una casa puedes hacer una increíble fiesta ya sabes en general ok el tipo me esta como dando la bienvenida a esta ciudad que se me olvido el nombre ya a bloxburg me voy a acordar después pero me queda dar la bienvenida a esta ciudad y esta fuera de mi casa bien creepymente asi que vamos a entrar a mi casa y pretender que el tipo no esta vamos a cerrar acá para que el tipo no entre todavía me esta mirando allá hey psst vente a tu casa stalker ok entonces esta es mi casa tenemos mi sillón acá para mirar televisión que por alguna razón esta apagada mi cocina por acá estaría genial una vez que empecemos a ampliarla y personalizarla como puedo comer una manzana ok nam 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 ok al parecer tengo un estado caballo se dice es como los sims literalmente porque me dice cuanta hambre tengo cuanta diversión estoy teniendo cuanta energía tengo y que tan buena es mi higiene cuáles son mis habilidades puedo ser ojo es como los sims puedo ser atletico puedo escribir puedo tener inteligencia puedo aprender a cocinar hacer las plantas puedo aprender a crear cosas con las manos puedo aprender de gaming ah puedo ser un genial gamer puedo aprender de música de pintura y de programación no tiene trabajo en este momento o sea que tengo que salir y trabajar en mi físico también para tener un buen físico trabajar en todas estas habilidades que me hacen una persona bastante esquiliada podemos leer a ver si leo quizás soy más inteligente no? aprendiste una nueva habilidad inteligencia es como los sims no estoy diciendo que sea un plagio ni nada por el estilo estoy diciendo que tiene una muy buena influencia en los sims que me agrada bastante a ver mientras más leo más inteligente me hago a ver donde están las skills por acá no? inteligencia ahí esta miren como sube mientras leo miren como sube mi inteligencia vamos conocimiento ven a mi conocimiento ven a mi conocimiento absorbelo todo todo el conocimiento me está llegando acá me vuelvo más intelectual más intelectual ok voy a dejarlo que lea un poquito por favor sigue leyendo continúa enseñándonos de la vida y de las cosas así ahí esta a punto ahí esta a punto y nivel 2 de inteligencia boom tenemos nivel 2 de inteligencia no se para que me va a servir pero imagino para encontrar mejores trabajos o algo así me puedo lavar eh lavar los dientes también para mejorar mi higiene recuerden que si mi higiene está muy baja voy a andar un poquito así como que y no voy a trabajar bien también puedo mejorar mi energía durmiendo me imagino vamos a mejorar mi energía durmiendo donde esta mi habitación por acá ajá vamos a dormir vamos a ver cuanto se demora en recuperar energía nada no se demora nada tenemos un poquito de energía un poquito de energía y llegamos hasta el 100% y nos vamos a trabajar ahora a buscar trabajo de hecho porque somos cesantes en este momento no se como llegue a comprarme una casa sin tener dinero vamos a explorar la ciudad a ver es de noche ahora lo cual no me agrada me encantaría que fuese de día de hecho allá arriba podemos ver que son las 2 de la mañana con 55 segundos me encantaría que pasara el tiempo un poquito más rápido para poder explorar la ciudad de día pero vamos a explorar un poquito de noche de hecho vamos a ver este es mi vecino vecino me encanta ver las cosas que tienen las demás personas porque me motiva a trabajar para tener cosas similares yo puedo puedo entrar a la casa del vecino no, no puedo pero puedo tocar el timbre hola vecino vengo a ver su casa ahí está el vecino es una fan hola fan si definitivamente creo que es una fan cuando los fans me ven me empiezan a saltar como locos así que no creo que no es su casa no creo que no es su casa vamos a seguir explorando no aquí dice de hecho ella se llama Xiomirita y acá dice Koalicicic01 así que no es su casa vamos a seguir... una bicicleta bueno no sé quién es pero me la robo adiós me robo la bicicleta miren esa hermosa casa miren esa hermosa casa había como una especie de piscina acá ahí está miren que bonito ahí está el dueño de la casa se enojó porque le robé la bicicleta ok me voy vamos a explorar un poquito la ciudad a ver si puedo encontrar un trabajo porque obviamente necesitamos dinero tenemos un vendedor de autos acá por dios puedo comprar un auto bueno tengo una bicicleta por ahora así que no me preocupo vamos a ver si podemos trabajar acá en la pizzería la pizzería planeta puedo pedir trabajo acá creo que hay varias opciones para buscar trabajos en todos lados así que no voy a tomar la primera oferta de trabajo que me den o sea yo tengo un grado de inteligencia de 2 así que ubícate no puedo pedir comida uuuh quiero pedir una mega malteada me tomo la mega malteada y me voy feliz es mejor explorar primero que andar haciendo compromisos que no vas a seguir a ver que más tenemos para acá tenemos una tienda de muebles un libro tenemos una frutera un jarrito una pintura que vale 650 bastante cara tenemos un globito una plantita tenemos un mueble bastante moderno un como se dice un buquero un book store bookcase ah un librero un librero bastante bonito una cama otra cama por acá mucho mueble muy muy bonito un mueble bastante decente por acá esta es la vendedora ok pensé que se vendía eso una lampara uuuh la voy a comprar de hecho ahora porque yo lo dice eh ¿quieres comprar la silla moderna? si acaba de comprar un item se ha puesto en tu inventario deseas usarlo ahora no lo quiero usarlo ahora donde lo voy a poner acá en la calle no lo van a robar lo voy a instalar a mi casa después ahora quiero seguir explorando me encanta esto me encanta me encanta me encanta es como los sims online tenemos un club ¿puedo ir de fiesta? ¿puedo ser dj? oh por favor dime que puedo ser dj dime que puedo aaaah bueno en mi imaginación si puedo vamos soy el mejor dj del mundo bueno el lugar esta vacío no hay mucha gente acá pero bueno me imagino que si uno organiza una fiesta acá todos vienen y empiezan como a bailar pero ahí esta el club ya sabemos que hay un club por acá city hall esto es como la parte del gobierno aquí donde están todos los diputados senadores y el alcalde y todo eso al parecer no puedo entrar de hecho sería muy raro que pudiese entrar quizás puedo postular a ser el alcalde en el futuro quizás puedo ser el alcalde de esta ciudad sería espectacular un gimnasio ohhh puedo hacerme más musculoso vamos a empezar a correr caminar vamos a correr vamos a ver como mejora mi estado físico ahí esta mejoro mi estado físico miren como mejora lo ven acá lo ven acá está mejorando de a poquito va mejorando va mejorando vamos a llegar al nivel 2 para ver que tan atlético puedo ser me imagino que mientras más atlético puedo tener mejores opciones para trabajar en ciertas cosas por ejemplo si soy atlético no voy a trabajar en mcdonalds quizás puedo trabajar como personal trainer en el gimnasio que puede ser y ahora avanzamos al nivel 2 y creo que con eso es suficiente con el nivel 2 estamos perfecto voy a pasar a pegar un par de cosas vale pégale oh yeah me encanta esto es como los sims es exactamente como no exactamente pero ya saben vamos a levantar pesas también oh yeah ya van a ver mis musculos voy a ser así bien poderoso y gigante bien apretadito ahí un tour bastante rápido de la ciudad para conocerla antes de empezar a ver que vamos a hacer en la ciudad vamos a tener que buscar un trabajo por ejemplo vamos a tener que conseguir una mejor casa aquí está la comida puedo trabajar acá pero todavía no quiero trabajar vamos a comprar unas papitas que más podemos por acá comprar bebidas ah aquí es para empezar a trabajar no no quiero empezar a trabajar todavía como ya les dije quiero conocer toda la ciudad entonces hasta ahora tenemos un gimnasio un gobierno tenemos un club tenemos una tienda de de como se dice uuuuh tenemos una tienda por allá de pizza y por acá miren lo que encontré un salón de belleza para arreglar mi pelo y dejármelo azul todos los días y por acá tenemos un cajero también oh por dios tenemos la opción por lo menos de comprar cosas puedo cortarme el pelo acá por favor me puedo cortar el pelo creo que acá puedo trabajar me imagino también ¿no? si creo que es otro lugar donde puedo trabajar tengo varias opciones para trabajar me gusta eso no te dan solo la opción de trabajar en un solo lado blocksyburgers oh por dios aquí pedimos pedir una hamburguesa también o podemos trabajar me imagino voy a ver si podemos dar la opción de trabajar si me dan la opción de trabajar pero como dije más adelante vamos a ver la opción de trabajar bien por ahora solo estamos explorando por allá creo que son las casas ¿no? no me voy a alejar de la ciudad mucho por allá están las casas y ya vimos las casas quiero explorar otras casas de otros vecinos para ver que es lo mayor que podemos hacer por acá tenemos gasolina que por ahora no necesito porque no tengo auto a no ser que mi bicicleta necesite gasolina casas vamos a explorar por acá a ver que encontramos es un puente es un puente podemos ir a la playa me gusta esto me gusta tenemos un castillito puedo pisar el castillo por favor que pueda pisar el castillo destruir yeah puedo construir el castillo y destruirlo yeah se puede destruir pero yo pensé que físicamente se iba a caer así como que estaría increíble pero está genial puedo nadar oh 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 pensé que me había ahogado ok todo bien puedo nadar pero no me voy a arriesgar a ahogarme y morirme voy a ir al muelle a ver si me puedo subir a esa montaña que está ahí como se dice esta cosa montaña rusa no como se dice la ruleta vamos a ir a la ruleta a ver si me puedo subir sentarme me encantan esos detalles me encantan estos detalles en este tipo de juegos o sea creo que si los sims fueran online serían así serían definitivamente así oh por dios si tuviese alguien acá al lado sería como el perfecto momento para tener una cita romántica si tuviese un atardecer sería mejor pero no importa es perfecto así ok me aburrí me puedo bajar woohoo vamos a ver si puedo comprar algo acá dice ben's icy cream aló no hay nadie me imagino que es un lugar donde puedo trabajar también vamos a ver si puedo trabajar para generar un poquito de dinero si también puedo trabajar o sea ya sabemos por lo menos los lugares en los que podemos trabajar vamos a ver si podemos explorar más porque hasta ahora está perfecto o sea creo que al juego no le falta nada más y estamos listos para empezar a mejorar nuestra casa y empezar a buscar un trabajo para empezar a generar dinero que es esto hey que tal donde puedo pescar puedo pescar voy a hacer la pregunta de donde puedo pescar solo agarra un anzuelo y vete a pescar ahí abajo o sea solo tengo que puedo pescar acá necesito comprar algo para pescar al parecer oh 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 me están inventando una fiesta miren eso díganme por favor que yo puedo hacer eso oh por dios se puede hacer de todo en este juego donde esta mi bicicleta quiero ir a explorar donde esta mi bicicleta quiero seguir explorando mi bicicleta la perdí creo que perdí mi bicicleta ah donde la dejé recién me acerqué acá la dejé acá según yo alguien me la robó parece ¿no? bueno yo me robé la bicicleta inicialmente pero ya saben no se roba al ladrón oh no mi bicicleta voy a avanzar mucho más lejos ahí está esa chica ahí está mi bicicleta eso es la dueña de la bicicleta así que debería no 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 exigir mucho porque se la robé a ella pero no importa adiós se la estoy pidiendo prestada no hay problema veo varias cosas allá que creo que son las casas pero de todas formas quiero asesorarme porque veo un túnel por allá también así que quiero explorar la mayor cantidad de cosas al menos en este video antes de empezar como a a anclarme en un trabajo y empezar a generar dinero esto me recuerda muchísimo a pokemon me recuerda muchísimo como subiendo por las montañas con tu bicicleta que jugó pokemon sabe los pokemon red ya saben esos tiempos de la gamecube de la gamecube de la gameboy esos tiempos ya saben de andar con la bicicleta del emulador y todo eso nunca tuve yo de hecho nunca tuve un gameboy siempre jugué con el emulador puedo seguir subiendo quiero seguir explorando hacia arriba a ver si puedo llegar lo más alto posible si llego lo más alto posible probablemente voy a encontrar esa cosa donde se tiraron el tipo que estaba volando ahí como se llaman esas cosas para volar parapente no no se como se llama pero si subo lo más alto posible quizá hay una montaña donde yo puedo rentar ese tipo de cosas puedo volar por la ciudad para explorar desde lo más alto lo sabía ahí está el problema es que si ahora voy en esto voy a perder mi bicicleta pero aquí podemos explorar toda la ciudad a ver allá tenemos el muelle tenemos la ciudad y aquí están las casas ooooh podemos tener una vista de toda la ciudad así que creo que me voy a lanzar para llegar abajo y creo que ya es hora de empezar a buscar un trabajo no? oh por dios miren esto vamos a ver si podemos caer encima de un techo estaría genial claro porque yo no puedo controlar si voy hacia arriba o hacia abajo puedo controlar solo el movimiento a la derecha e izquierda así que hay que calcular muy bien donde quieres caer oh por dios me encanta esto me encanta vamos a ver si podemos caer encima del gobierno ahí vamos a ver si caemos 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 a ver según yo ya exploramos todo así que es momento de empezar a tener un trabajo para generar mi casa más grande mi misión en este juego es llegar a tener la casa más grande del lugar que valía 200 mil dólares así que no creo que sea nada 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 económico eso quiero caer encima a ver no voy a alcanzar a caer encima a ver vamos a ver tengo que calcular bien ahí ahi va ahi va ahi va luego lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer ahi va si salto ahora me mato yeeeeh llega al piso del gobierno ahora soy el rey de la ciudad yeeeeh ok creo que es momento de conseguir un trabajo no de hecho dice acá abajo que estoy hambriento así que debería ir a comprar una especie de hamburguesa o algo así me invitar a una fiesta de nuevo si te sientes mal puedes comprar eh hamburguesas lo sé así que vamos a ir a comprar al supermercado no no porque eso es para comprar mercadería vamos a comprar directamente una pizza mejor vamos a comprar una pizza para pasar el hambre porque estamos muriendo de hambre ahora y eso no es bueno nunca es bueno nunca es bueno nunca es bueno dicho ya que estamos acá vamos a aprovechar de pedir un trabajo porque me dijeron quiero invitarte a una fiesta todos me invitaron a una fiesta soy tan popular sinceramente ah pedazo de pizza ahí está un pedacito de pizza ahí está mi pizza nem 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 ya estoy bien y debería poder un poder pedir un empleo ahora no puedo pedir empleo porque no ah si dice quieres pedir empleo como en que en que puedo hacer soy cocinero o repartidor de pizza tengo que ah no quiero cocinar no me gusta cocinar yo quiero ser el repartidor quiero ser la persona que entrega la comida aquí los que están haciendo acá no no quiero ser cocinero yo no se voy cocinando así que alguien me dio una donación ok gracias ya mejoramos por lo menos nuestra comida así que ahora quiero pedir un trabajo atendiendo en el cajero quiero ser el cajero en este momento porque es más fácil pedir la orden y anotarlo cocinar creo que se me va a hacer un poquito más complicado y no soy bueno cocinando creo que se me va a hacer más fácil si mejoro mis habilidades de cocinar acá abajo pero por ahora creo que atender es como la forma correcta de empezar así que vamos a empezar ah dice que si empiezo a trabajar todos mis ascensos se van a perder quiere decir que yo cuando empiezo a trabajar puedo recibir ascensos o sea que voy a ganar más dinero mientras más juegue oh por dios ok vamos a tomar la oferta de este tipo me gustaría una hamburguesa deluxe todo listo señor que más quiere que más quiere quiere una hamburguesa clásica con algo de papas fritas ok ahí está perfecto que desea usted señor me gustaría una hamburguesa deluxe con un poco de papas fritas también soy un excelente cajero que más quiere que más quiere a ver deme una hamburguesa deluxe ok con un poco de bloxy fries ok bloxy fries perfecto excelente cuánto dinero llevaré ahora probablemente lleve 100 mil dólares ya a ver dice quiero una hamburguesa deluxe vamos perfecto quiero una hamburguesa clásica a ver una hamburguesa clásica para el señor estoy muy rápido como atendiendo 5 personas al mismo tiempo una doble hamburguesa ahí está señor quiero una hamburguesa deluxe ok para usted señor una hamburguesa deluxe quiero una hamburguesa clásica vamos hamburguesa clásica para usted se acabaron los clientes vamos a ver cuánto dinero he ganado estos 10 segundos de trabajar vamos a ver si he ganado lo suficiente tenemos que salir de la tienda me imagino dice gane oh mi primer cheque yeah mi primer cheque con dinero a ver generar dinero a nombre de germán juega germán o jg 62 dólares no es mucho pero es mi primer trabajo así que bastante bueno bastante bueno creo que ahora vamos a ir a mi casa porque voy a ver como puedo mejorar mi casa ahora porque ya 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 tuvimos nuestro primer trabajo obviamente no trabajamos mucho lo suficiente pero vamos a ver como puedo mejorar para ganar más dinero go to house ir a casa ahí está quiero explorar lo que se puede hacer en la construcción porque cuando empecé si uno toca el mail en la casilla del correo uno puede generar la opción de este tipo todavía está acá hey tipo estás asustando vete a tu casa el tipo huele mal más encima miren como le sale el olor ahí creo que mi casa huele mal creo que tengo que sacarlo ah tengo que sacar la basura por eso huele mal creo que como saco la basura quizás tengo que comprar un basurero para que mi casa no huela miren es como que me gusta me gusta a ver vamos a ver que podemos hacer dice entrar en modo construcción vamos a entrar en modo construcción para ver como podemos mejorar nuestra casa sería genial si puedo generar cada detalle de la casa si puedo replicar mi casa en la que estoy en este momento osea mi casa se puede hacer miren como puedo subir la ventana puedo hacer de todo sería genial si puedo recrear mi casa entera a ver decorar construir a ver puertas oh por dios esto es como los sims esto es como los sims puedo generar paredes a ver dice puedo hacer una piscina por dios pilares paredes puedo hacer la casa exactamente igual como la mía ok creo que me voy a tomar el tiempo en el siguiente capitulo antes de hacer mi casa exactamente como es acá para que ustedes la vean y digan oh german esta en su oficina voy a generar esta oficina con la pared naranja y repisa con pikachus y pokemons y premios la voy a hacer exactamente igual lo mas posible para que ustedes digan oh esta en la casa de german ahora como puedo borrar eso ahi esta pensé que la había embarrado osea obviamente podemos construir nuestra casa a nuestro estilo personal y hacerla muy 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 genial y esta es como la casa normal primero que todo yo creo que voy a acumular suficiente dinero para comprar la casa que es la casa de 200 mil dólares que es la casa genial que esta ahí que es como la casa con piscina y como bien moderna porque esas casas me encantan y creo que a todo el mundo de hecho voy al baño ahora oh yeah me encanta a ver voy a buscar formas también de mejorar todas nuestras skills y obviamente dejen en los comentarios ustedes que quieren que haga en este mundo o si quieren que haga la serie desde el principio osea quizás ustedes me van a decir no german no hagan la serie esta muy aburrida o quizás espero que muchos de ustedes digan oh por dios sigamos jugando a este juego porque sinceramente yo estoy muy emocionado de hecho yo soy el que huele mal me acabo de dar cuenta yo soy el que huele mal si definitivamente me tengo que bañar pero bueno chicos vamos a dejar este capitulo de BLUX de hecho no me acuerdo el nombre del juego BLUXBURG BLUXBLUR si que se llama BLUXBURG no tengo una ducha ese es el problema por eso huelo mal tengo que comprarme una ducha pero bueno chicos vamos a dejar acá hasta el capitulo el primer capitulo de BLUXBURG espero el de muchos mas si ustedes llegan a 150 mil me gusta quiere decir que quieren que siga jugando BLUXBURG que siga creando mi casa que ponga una piscina que consiga un mejor trabajo que mejore todas mis habilidades no todas pero ya saben que mejore la mayor cantidad de habilidades posibles en este momento soy atletico 2 e inteligencia 2 lo cual no es mucho puedo mejorar mis habilidades de gaming no se como lo voy a hacer pero me imagino que se puede hacer asi que estaría genial si ustedes me dejan consejos en los comentarios de como hacerlo y nada le dan un me gusta a este video para que yo saber que quieren que siga jugando porque por ejemplo acá tenemos la casa de otra persona la voy a explorar rapidamente para ver como podemos hacer casas oh espero que esta abierta a ver si me dejan entrar me dejara entrar en venta la vende vamos a explorar por fuera la casa a ver que podemos hacer porque me motiva saber que otras personas tienen casas muy cool y yo decir uuuh yo podria tener una casa si estaria como motivante espero la persona no deja que le vean mucho la casa asi que es entendible ah esta es la persona ah no no pensé que era la dueña de la casa vamos a dejar este capitulo hasta acá chicos espero que les haya gustado a mi me esta encantando este juego sinceramente porque soy muy fanatico del sims espero que lo deje de jugar porque obviamente hay ciertas cosas que ya después no puedes hacer mas cosas pero esto me gusta para empezar de nuevo nuestra meta va a ser tener la casa mas cool del vecindario y tener el mejor trabajo y ojala hacer mas cosas quizas el juego tiene mas opciones que yo todavía no veo necesitas una ducha no me deja pasar mas encima pero bueno chicos espero que les haya gustado recuerden llegar a 150.000 me gusta para seguir jugando bluxborg o welcome to bluxborg pero le vamos a decir solo bluxborg para hacerlo mas cortito y directo al grano asi que nada no olvides suscribirte que subo videos todos los dias te mando un abrazo gigante te quiero mucho cuídate bye bye hey si quieres ver otro video haz click por aqui si tienes ganas de escuchar mi banda Ancud haz click por aqui y descarga para tu celular mi juego German Quest en este link y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningun video por aqui y bueno gracias por ver mis videos te mando un abrazo psicologico gigante adios